¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien y en este vídeo les vengo a enseñar cómo invocar el nuevo jefe de mini world para supervivencia de la nueva actualización, ahora tenemos un mico jefe o bueno como se le llame un mono o algo así no se asusten porque tal vez usted no haya escuchado esa información pero con la nueva actualización ahora se puede crear un complemento que traerá este jefe y podemos luchar con él y va a ser muy complicado, bueno dependiendo de cómo tenemos el survival porque si no tenemos armas pues vamos a morir muchas veces, pero aquí lo tenemos y vamos a luchar con él a ver qué podemos hacer con él primero que nada vamos a cambiarnos a supervivencia, esto funciona en todo tipo de mapas, eso no importa y ahora vamos al cofre y aquí tenemos los ítems que vamos a ocupar para este vídeo, entonces por aquí vamos a utilizar todo esto es muy importante que siga los pasos porque si no, no podrá invocarlo y no podrá luchar con ese jefe primero vamos a utilizar una mesa normal y la vamos a colocar, luego hacemos un mazo de creación de piedra, la colocamos y tenemos una mesa de piedra luego vamos a obtener el lingote de bronce que es muy fácil y entramos a la mesa en el apartado de común aquí nos va a aparecer unos ítems que van a estar transparentes y una se llama calabaza, el otro se llama cubo de trigo y el siguiente se llama valla bueno tuve que agregar algunas cosas en mi inventario porque si no, no voy a vivir esto para contarlo entonces ahora tenemos estos tres ítems y vamos a hacer lo siguiente con la valla vamos a colocarlo aquí, luego el cubo de trigo lo colocamos en la parte de arriba utilizamos otra vez la valla por aquí en los lados y al último una calabaza entonces la calabaza vamos a saltar y la colocamos aquí si hacemos todo esto perfectamente aparece un jefe y míralo ahí está y también con sus amigos que son los pequeñitos entonces me va a correr bastante porque si no me va a dar una paliza ya que quita bastante vida y lo más importante es que se necesita una buena armadura y también armas de distancia ya que él siempre va a estar atacándote y este monstruo ustedes pensarán que es muy normal pero no esto es una batalla muy real porque tiene música, tiene sonidos al pegarle él también tiene diferentes sistemas al tocarlo porque cuando él me toca, ejemplo aquí me ataca y aparece un enano vea otro enano ahora son tres y me ataca otra vez de nuevo si me toca eso espérate, espérate aparece otro enano si mira, son infinitos si yo recibo daño, aparece otro para esto vamos a salir del mapa y vamos a hacer una prueba que aún no ha terminado todo esto ya lo veremos en unos días voy a subir este mapa pero ya un poco deturado y todo con este jefe más complicado va a tener como 10 mil de vida o más ya que va a ser un multijugador derrotando a este monstruo va a ser más complicado porque este monstruo solo es para uno pero si vienen muchos a atacarlo pues van a acabarlo muy rápido aquí tengo todo preparado así que nos vamos a equipar todo no hace falta como una armadura pero bueno, vamos a luchar de esta forma sin una armadura, con estas armas y a ver cómo me va porque la verdad es que está un poco complicado si se necesita como un poco de comida encantada para poder luchar con él porque si no, nos va a reventar un poco ahora, lo mismo la valla luego el cubo de trigo por aquí la valla la valla y la calabaza en la parte de arriba si hacemos todo ese procedimiento va a funcionar perfectamente vale, ahí apareció y ya me quitó la mitad de vida mira está potente entonces vamos a derrotarlo ahora tengo balas este monstruo tiene como 1500 de vida algo así y los pequeños tienen como 150 ahora sí, tómalo voy total en la parte de abajo en la pancita para derrotarlo bueno lo que pasa cómo funciona este jefe cada vez que una bala de esas me toca a mí aparece un enano además que si yo no derroto este monstruo en 3 minutos entonces me va a dar una paliza ¿por qué? ya lo veremos voy a cortar el video y te voy a mostrar qué pasa en 3 minutos estamos en batalla y todavía no han pasado 3 minutos creo que ya casi va a pasar así que he comenzado a grabar y aquí tenemos unos cuantos monstruos pues ahorita mismo es fácil porque yo tengo todo de forma creativa pero en supervivencia ahí está ahí está no manches ese es el problema y este si usted no mata al jefe en 3 minutos esto aparece vean esto tiene 2000 de vida y te va a seguir hasta la muerte es gigante así que está los hijos la madre y el padre el padre sale después de los 3 minutos y si no pues no derrotamos a la madre pues va a salir el padre entonces esto es lo que pasa si no derrotamos al monstruo en 3 minutos esto los de los 3 minutos comienza desde cuando se invoca la madre así que hay que matar rápido a los monstruos bueno el otro ataca a distancia los pequeñitos también de cuerpo a cuerpo y este también de cuerpo a cuerpo pero tiene un movimiento raro cuando ataca entonces como que se mueve raro y tiene también una potencia en su en sus ataques así que hay que tener mucho cuidado con este jefe porque si no acaba con tu vida oh joder me van a matar me van a matar si te gustó el complemento de esta nueva actualización ahora déjame explicarte como se descarga y también como se implementa dentro de su mapa de supervivencia o creativo también quiero aclarar que como es un complemento no quiero dañar el supervivencia al matar el jefe solo vas a tener experiencia y esa experiencia se gana más es matando a los enanos ya que son fáciles y cada uno te va a dar una estrella pero no voy a chetar el supervivencia yo sé que algunos dirán oye al menos te de unos diamantes no no vamos a cambiar nada de eso solo un poco de experiencia a luchar contra un jefe más o menos complicado para algunos va a ser fácil y para otros va a ser complicado este plugin funciona en Android y PC si usted quiere cambiarle alguna cosa como la vida ataque y mucho más lo puedes hacer ¿vale? todo se puede cambiar en este complemento pero tendrías que pagar un cierto dinero para poder hacerlo y quedarte el complemento solo para ti ya que sería un cambio extra a su modo pero si no quieres cambiarle nada no te preocupes ya te voy a enseñar como descargarlo entramos a recursos buscar y aquí por autor colocamos mi UID que es 31386357 le damos buscar y si no aparece mi perfil como en esta ocasión si apareció pues le damos en ver pero si no aparece pues vamos a cambiar por autor y colocamos artículo aquí quitamos este número y agregamos el siguiente número este número es una ID del producto lo vas a encontrar en los comentarios para que usted pueda copiarla y lo hace igual como está aquí y le damos buscar cuando le damos buscar con ese número y artículo aparece el jefe mono lo vamos a comprar solo cuesta 50 frijoles y lo destardamos ahora salimos y vamos a entrar a un mapa vamos a elegir un mapa de supervivencia o creativo no pasa nada elegimos el mapa que nosotros queremos puede ser survival o creativo lo tocamos en el apartado izquierdo aparecen los ajustes centro de recursos y entramos a principal en esta parte a mi se me trae un poco no se por qué cuando entro se demora un montón a veces no entra puede ser un error de mini world cuando entremos le damos en gestión y le damos importar recuerdan el complemento que hice de frutas bueno pues este es un poco diferente porque si se puede modificar pero si lo modifica puede que algunas cosas también y ya no funcione perfectamente a qué me refiero de que este complemento el único que puede cambiar las cosas soy yo bien si otra persona lo intenta va a tener muchos errores ahora pues hacemos el mismo procedimiento nada más utilizamos el cobre y ya podemos hacer todo para poder embotarlo lo y ya podemos hacer todo todo